Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Dónde te encuentras? Voy contigo. Buenas tardes, Juan Carlos. Es insufrible y hasta peligrosa la condición que tienen muchas de las calles del centro de Puebla, las cuales, por cierto, en próximas semanas serán parte de una intervención integral para resolver los problemas que tienen, sí superficiales, pero también en algunos casos de drenaje. Los detalles de este proyecto a continuación. Cada día que pasa es más grave el daño de las calles céntricas de Puebla. En estas condiciones se encuentran muchas de las calles del centro histórico de Puebla, producto de haber sido abandonadas por años en los que sus materiales se han debilitado y se han desgastado a partir del uso que tienen todos los días. En algunas, el problema no solo es superficial, sino todavía más grave porque sus bases y drenajes han colapsado. De ahí que sea urgente el proyecto de su rehabilitación, no solo para mejorar el aspecto de la ciudad, sino por seguridad de todas las personas que transitan al volante y a pie. El polígono a intervenir incluye las calles 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, entre el Boulevard 5 de Mayo y 11 Norte, el tramo de la 18 Poniente, que va desde la 3 y hasta la 9 Norte, así como las calles 3, 4 y 5 Norte, entre 10 y 20 Oriente Poniente. Estamos haciendo un trabajo de manera interdisciplinario, con agua de Puebla, sobre todo en la revisión de tuberías. Una vez que levantemos, pues vamos a encontrar algunos detalles que nos van a hacer intervenir en lo que se tenga que intervenir. El proyecto consiste en sustituir las bases y subbases que soportan a la superficie de las calles. Todas serán recubiertas con la doquín y en el caso de la 10, 14 y 16 Oriente Poniente, serán objeto también de una rehabilitación de tipo hidrosanitario. Los trabajos arrancarán a finales del mes de marzo. Le he pedido aquí al equipo de comunicación y a todos que con la debida antelación avisemos de las obras. Tenemos que socializarlo. De repente llegamos, empezamos a abrir y obviamente hay molestia. Y más que molestia, pues hay incertidumbre y desconocimiento de qué vamos a hacer. Entonces tenemos que ser muy ordenados. Las obras seguirán una dinámica progresiva. Es decir, que no habrá cierres a un tiempo en varias calles. Se repararán las arterias una por una. Gozarán de un mejoramiento en sus mobiliarios. Se ordenará cableado y también la circulación de transporte público, con el propósito de que se desplacen solo por dos calles y únicamente unidades pequeñas. Esperemos que la obra que se haga en estas vialidades, para el mes de abril prácticamente ya estemos al 100% trabajando en estas vialidades y que podamos terminarlas en un plazo no mayor a dos meses. Y mientras se cumple el plazo, las calles son caminos sinuosos para los coches y unidades colectivas. Pero también peligrosas trampas para quienes caminan entre adoquines rotos o despegados. Pues no se atrasa porque no podemos ni siquiera caminar bien. Se atora uno y además se ve muy triste. Y luego se botan los cuadritos, pueden causar un accidente. Están maltratadas y pues sí, lo que pedimos es a ver si las pueden venir a arreglar, porque pues sí, son unos hoyos y tambaleamos mucho para pasar. Es un beneficio tanto como para todos, todos los poblanos que la ciudad de Puebla esté bonita. Aldo Hernández, Imagen Noticias. Juan Carlos, en este momento el proyecto cursa por un proceso logístico para definir etapas en su desarrollo, pero en próximas semanas, como dijimos, ya se verá toda la intervención, los trabajos como tal sobre todas estas calles que hemos mencionado. Y por supuesto, se le va a avisar, se va a poder notificar mediante redes sociales y algunas otras vías a todos los transportistas, a los usuarios del transporte y a todas las personas que confluyen por lo que significa esta zona comercial de este polígono del centro de Puebla. El reporte. Buenas tardes. ¡Gracias!